¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Y en este caso, vengo a hablaros un poco de lo que está sucediendo en el juego. No quiero venir de hater ni nada de eso, sinceramente, porque sé que, bueno, tengo bastante reputación por ser un poco cabroncete con él. Pero yo creo que también hablar de las cosas cuando son necesarias hablarlas es lo justo y lo que hay que mostrarle a la gente para compartir una opinión, que al final es lo que yo doy, opiniones. No soy nadie más que cualquier otra persona que juega al videojuego. Sí que es cierto que puedo tener cierta repercusión, pero por eso lo utilizo para compartirlo y ver si estamos todos de acuerdo o no. En este caso, ¿qué es lo que quería hablar con vosotros del videojuego? Nosotros actualmente en Dead by Daylight, si bien sabemos, no es que hayamos tenido muy buena explotación, llamémoslo así, de su factor principal. ¿Vale? Me explico. Siempre, cuando nosotros vemos el juego con bugs o con problemas varios, lo que decimos es, bueno, no pasa nada. Te metemos 5 skins y arreglado, ¿no? Hay un problema con no sé qué, te metemos otras 5 skins, arreglado. Hay un problema con tal, te metemos esto, arreglado. Si os dais cuenta, que es en lo que me estoy dando yo cuenta y en lo que me estoy fijando, últimamente no hay skins apenas nuevas. O sea, me parece bastante raro y un poquito subrealista. No sé si vosotros habéis sido también detallistas con esto que está sucediendo. Pero en Halloween recibimos 6 skins y 2 de ellas las quitaron de la tienda, una vez que terminó Halloween, cosa que tampoco lo entiendo muy bien, ¿vale? Una fue la de Dwight, que aquí no la puedo ver porque no forma parte de la tienda, pero... o sí. La de papel higiénico, vamos, de Dwight. No la tenéis en la tienda, como podéis ver, desapareció. Y la de Jane Romero, esa que está guapísima, así con el traje ese de fiesta, ¿no? Como de los 60, 70 por ahí. Tampoco está, también la quitaron. O sea, me parece un poco extraño que pongan una skin y luego te la quiten. Cuando nosotros tenemos, pues, skins de otros momentos de Halloween o de otros momentos de tal. Y bueno, no entiendo el por qué ponerla y luego quitarla. Por hacerla exclusiva, si luego la van a volver a meter en la tienda. Es innecesario, ¿no? Pero bueno. Simplemente era por hablar de esto. Han puesto ofertas, están como intentando vendernos todo lo que tienen ya hecho. Pero no estamos viendo un gran trabajo realmente con las skins. O sea, no hay nada. Si tú te pones a contar esto último, sí. La colección de Silent Hill, pero... Son dos skins. Y encima, una es para la gente que tiene al personaje comprado de base, ¿no? Digamos, a Feng Ming y la otra es por el personaje de licencia. No lo sé. O sea, me parece que están como abandonando un poquito el tema de las skins. O es mi impresión. Han aflojado lo que viene siendo la empresa con el tema de sacarlas. No lo sé. O sea, sinceramente, lo más... Sí, esto es lo del Black Friday, sí. Pero lo más tocho que sería sacar nuevas skins para vender más, no lo están haciendo. Y ahí es en donde me parece extraño. Si este videojuego se nutre de eso, ¿por qué no están haciendo más skins? Y en Halloween, por ejemplo, nos metieron seis o siete skins más, aparte de las seis que teníamos. ¿Por qué no nos han metido después alguna skin más? O sea, están preparándolo todo para el nuevo DLC, para potenciar muchísimo a ese superviviente y que la gente compre un montón de skins de él. Están haciendo skins para el caballero, para meter un montón de skins con él. No lo sé, sinceramente. Me parece un poquito surrealista. Y eso era lo que estaba hablando ahora con la gente en el chat, aquí en Twitch. Básicamente comparándolo un poco con la empresa japonesa. Ya sabéis que no quiero ser hater, pero... Joder, si la empresa japonesa lo está haciendo mucho mejor, obviamente tendremos que remarcarlo. Porque tenemos ahora mismo una especie de enfrentamiento un poco de lo que viene siendo el Dead by Daylight normal y lo que viene siendo el Dead by Daylight japonés. Para el que no sepa por qué hay un DVD japonés es porque compraron, Nitish, una empresa de videojuegos móviles, compró la licencia de Dead by Daylight. Y entonces ellos pueden hacer el Dead by Daylight mobile. Es una franquicia, es como algo un poco aparte. Y de hecho, nosotros aquí tenemos esto como prácticamente vacío de las últimas novedades que ha habido. Solo tenemos lo de Sheryl. Pero si nosotros no venimos a lo que viene siendo en la parte de DVD mobile, que era lo que estábamos reaccionando. Veis las últimas skins que han metido y son una pasada, tío. O sea, se lo están currando muchísimo, es algo diferente. Por ejemplo, la parte de payaso que la teníamos por aquí. Han metido estas tres... Perdón por el sonido. Han metido estas tres skins así como recoloreadas, ¿no? Un poco diferentes... Bueno, diferentes moris también, que también tienen diferentes moris ellos. Y yo qué sé, está guapo el detalle, ¿no? De decir, oye, mira, pues metes nuevas skins, tal... Oye, al final es el departamento de arte y es el departamento de las skins. Tendrá que trabajar. Luego el departamento que se encargue de los bugs, de los problemas... O sea, cada departamento tendrá que hacer su trabajo. Pero no estoy viendo que estén trabajando realmente, ¿sabes? Los de las skins. Onryo, por ejemplo, han metido una skin... Bueno, han metido tres skins diferentes de la Onryo que nosotros tenemos. Han metido también skins de Yoichi. Tres recoloreadas así, en plan detective. Han metido una skin de Nurs en plan como Legacy de Oro. Está guapísima esta skin. Es una puta salvajada. Y luego están metiendo skins porque el juego están haciéndolo, ¿vale? O sea, todavía no está terminado. No tiene todas las cosas que el nuestro tiene a día de hoy. Pero ellos las están haciendo poquito a poco porque las quieren hacer así. Las quieren hacer ellos mismos. No quieren que DVD se las entregue a ellos. Están desarrollándolas ellos de cero, ¿vale? Entonces, por eso tardan un poquito más y por eso van metiendo skins antiguas. Y cositas varias porque ellos desarrollan las nuevas a la vez que desarrollan las antiguas. O sea, que realmente para ellos todo es nuevo. Pero bueno, para nosotros no. Entonces, luego, ¿qué más tenemos por aquí de todo lo que ha salido? O sea, al final es un huevo, ¿eh? Las cantidades de skins que hay. Esto fue la presentación de la Nurs en Legacy esta que sacaron así como versión oro. Ya te digo, está guapísima. La presentación también, un puto 10. No sé. Muy guapo, sinceramente. Muy, muy guapo. Pero nos pasamos un poquito más abajo y vamos a ver las skins de la plaga. Que esto es brutal, gente. O sea, otras skins que están fuera de lo que nosotros hemos visto realmente en Dead by Daylight. Y viene por parte de los japoneses. Esta skin, la amarilla, me parece una locura. Pero la última, la que es así como una especie de fantasma o algo así, está la luminosa, ¿no? Me recuerda al personaje ese del League of Legends, tú. El del gancho, el que tira el gancho, el support ese, ¿no? No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Pero mirad... Mirad esta brutalidad, tío. Mirad esta brutalidad. O sea, es una pasada. La del medio de plaga me parece una brutalidad. Pero es que esta, solo por el apostar, ¿no? Por hacer algo diferente, algo llamativo. Me parece increíble, tío. Increíble. Y puedo estar así enseñándose skins y skins que nosotros no tenemos. Como esta de Femin, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Que al final puedes sacar y explotar. Esta fue de Halloween, por cierto. Cosa que nosotros, pues, no tuvimos. Esta es como de... Star Wars, un poco, ¿no? No sé. O sea, la parte de arriba me recuerda a Star Wars. No sé, cosas mías. Pero son gilipolleces. Mira, mirad la guapada, tío, de la de Sadako, ¿eh? O sea, mirad a Sadako. Qué guapada las skins, tío. Bueno, el nuevo Mori también que le metieron. ¿Sabéis a lo que me refiero? Yo creo que ha quedado claro con este ejemplo de que nosotros no estamos recibiendo absolutamente nada en el juego. Y de que el japonés está haciendo cosas muy, muy chulas y muy guapas. De que no está habiendo un gran esfuerzo. Por cierto, cuando salió Sadako en el videojuego me tienen estas camisetas en plan pozo y... Un poco tonterías así, ¿no? Como en plan, oye, mira. Un detallito para los supervivientes. Camisetas de promoción. ¿Sabes? La típica camiseta que llevas tú que pone Marvel, ¿no? O que pone Batman o Superman. Yo qué sé. Tú me entiendes. O como esta que llevo yo, de Evangelion. ¿Sabes? De cuando tengamos una colaboración, ya sea el Xenobita, ya sea el Sadako, ya sea lo que sea. Que el resto de Survivors, sobre todo, digamos, a nivel de privilegio de los primeros Survivors, tengan esas camisetas en plan promocionales. A lo mejor que ponen la espalda algo en referencia al cubo, ¿no? Del Xenobita o algo así. Que la parte de delante pone Hellraiser. Estaría guapísimo, sinceramente. Y esto sí que lo están haciendo los japoneses. Pero nosotros en nuestro juego no lo tenemos. Y siento, de verdad, siento ser pesado, pero yo creo que es necesario el ver que esta gente se lo está currando y que nosotros en nuestro videojuego no estamos obteniendo ni la mitad de la mitad de las cosas. No lo sé si es que a lo mejor la empresa está tomando alguna medida en plan oye, mira, pues vamos a dejárselo a los japoneses y van a descansar ellos ya porque estén cansados. Al final son siete años, ¿no? Prácticamente de continuidad con este juego sin saber muy bien cómo carrilearlo. Pero lo veo como falto. Si vosotros lo veis igual o si sabéis algo más, ponedlo en los comentarios y lo vamos hablando. Pero yo siento que está como muy parado DVD ahora mismo. Llamadme raros, salvo por lo que viene siendo la venida del DLC. En el resto de cosas lo veo súper paradete. A lo mejor soy yo o a lo mejor es cosa del juego. No lo sé. Pero bueno, decidmelo vosotros. Un besito muy fuerte. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!